En el vídeo anterior hablamos de los tres estados de la materia que son mucho más familiares por nuestra experiencia día a día, es el estado sólido y lo voy a poner aquí... sólido... ok... el estado líquido... ah... también lo voy a poner aquí... líquido... ok... y el gas... aquí voy a poner el estado gaseoso... gas... ok... sin embargo mencioné que hay un cuarto estado en el cual no profundicé, porque usualmente no está en el temario de los primeros cursos de química, pero en los comentarios de ese vídeo hubo un poco de discusión acerca de este cuarto estado, por lo tanto pensé hacer un vídeo explicando un poco sobre este estado llamado plasma y lo voy a poner con este color, el cuarto estado es el plasma. Y bueno, la gente lo considera como el cuarto estado porque tiene algunas propiedades de los gases, en algunos casos es casi un subconjunto de los gases, sin embargo también tiene propiedades de conductividad que normalmente no asociarías con un gas. Y para que lo sepas, la primera vez que escuchamos este nombre pensamos que debe ser una cosa muy exótica, el plasma, sin embargo no es tan exótico, en el primer vídeo dije que sólo es algo que ocurre a temperaturas muy altas, lo cual no es 100% correcto, no tiene que ser a temperaturas altas, realmente debería haber dicho que bajo ciertas circunstancias específicas donde tienes un campo electromagnético muy fuerte, o algo que tiene que suceder para que choquen los electrones o para que se desprendan los electrones de los gases, pues de otra manera mantendrían esos electrones. Es algo parecido a lo que sucede en el metal, cuando hablamos sobre los enlaces metálicos hablamos sobre la noción de un mar de electrones, por ejemplo aquí, si hablamos del hierro y déjame dibujarlo aquí para que lo entiendas mejor, imagínate que aquí tengo el hierro, ok, tengo aquí dos átomos de hierro, déjame ponerlo así, F, E, ok, F, E y bueno, lo que pasa en los metales es que tienen tantos electrones que están dispuestos a darlos, los electrones sólo flotan afuera de todos estos átomos, justo algo así, creando un mar de electrones, van a crear un mar de electrones más o menos así, o bueno, una especie de mar de electrones, entonces los átomos se convierten en una carga positiva de iones, ok, estos van a tener una carga positiva, porque han donado un montón de electrones a este mar de electrones, por lo tanto son atraídos por el mar y esto es lo que hace que los metales sean muy maleables y aún más importante, lo que les permite conducir electricidad, pero todos ellos están realmente muy juntos y esto los hace una estructura muy densa. El plasma es una situación donde si tomas gases y recuerda que los gases son cosas bastante distantes, déjame ponerlo así, ah, por ejemplo aquí podría tener un átomo de gas, por ejemplo aquí otro átomo de gas, este va más o menos así, algo más o menos así, ah, podría tener aquí otro y va más o menos así, ok, son átomos que están bastante distantes, entonces si tomas un grupo de átomos que están en un gas, bueno pues tienen una energía cinética muy alta, aunque no es necesario ya que podría suceder a presiones muy bajas, pero se mueven alrededor y chocan entre ellos y aunque no están tan cerca el uno del otro, ya no tienen una estructura fija, o bueno, no tienen fricción entre sí, como en el caso de un líquido, pero lo que sucede con el plasma es una situación donde se aplica un campo electromagnético tan fuerte que los electrones quieren disociarse, y bueno, por eso aquí tengo un buen de electrones, esos que van a estar justo por aquí, tengo un buen de electrones que comienzan a chocar fuera de los átomos, como sabemos, un sólido tiene su propia forma, pero en el caso del plasma, el plasma tomará la forma de su recipiente, como un gas, y es que a veces se describe como un gas ionizado, es descrito como ionizado porque los electrones están cargados, y cuando los electrones están cargados, entonces los átomos toman carga positiva, déjame ponerlo así, estos átomos van a tomar una carga positiva, una carga positiva, ok, algo así... y la pregunta sería ¿qué es lo que permite eso? Esencialmente la conducción de electricidad, porque ahora estos electrones son libres de moverse, podrías decir que esto suena bastante raro, o inclusive podrías preguntarte ¿dónde existe eso? Y bueno, es que probablemente esté más cerca de tu casa de lo que te imaginas, porque este tipo de estado de la materia se encuentra en los rayos de una tormenta, en los relámpagos, y déjame ponerlo aquí, relámpago, relámpago, ok, y de hecho, me podría pasar un vídeo entero hablando de los relámpagos, pero déjame bajar un poco la pantalla, vamos a bajar un poco la pantalla, porque quiero explicarte un poco, qué es lo que pasa cuando tenemos un relámpago, imagínate que por aquí, tenemos una nube y déjame ponerlo con este color, tengo por aquí una nube, más o menos así se ve mi nube, ok, algo más o menos así, y ésta tiene una diferencia de potencial enorme con el suelo, ah, déjame poner aquí el suelo, y debido a esta gran diferencia de voltaje entre estas dos, ya que bueno, esta nube tiene un montón de electrones que quieren entrar justo aquí al suelo, y déjame poner aquí los electrones, aquí tengo un montón de electrones, ok, con carga negativa, ok, estos electrones lo que quieren hacer es a entrar aquí al suelo, y el problema es que no pueden porque el aire es bastante mal conductor, de hecho es un aislante, pero lo que pasa es que hay tanto potencial eléctrico aquí, que los electrones que están cerca de las moléculas del aire, justo por aquí, ah, imagínate que esta es una molécula del aire, otra por aquí, y como tenemos a los electrones muy cerca de estas moléculas del aire, entonces, y bueno, al menos como yo lo veo, sus electrones quieren escapar de estas nubes, así que los electrones empiezan a querer alejarse usando las moléculas del aire, ah, así lo voy a poner, van a empezar a alejarse, y bueno, si estás hablando de que el aire es una mezcla de oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono, y entonces empiezan a irse lejos de la nube, empiezan a irse lejos de la nube, los electrones empiezan a disociarse y empiezan a formar este aire ionizado, esto pasa a tal grado que puedes obtener una conducción desde la nube hasta el suelo, creando así el relámpago, y lo voy a poner más o menos así, y esta conducción es cuando el aire está en estado plasma, la conducción permite temperaturas extremadamente altas y los electrones fluyen todo el camino hasta llegar al suelo. Bueno, otro ejemplo común en el que podrías ver el estado plasma es en las estrellas, esto es porque tienes campos electromagnéticos muy fuertes y una presión extremadamente alta. Resumiendo, en este tipo de ambiente podemos conseguir un estado donde todos los electrones puedan separarse de las cosas, estas cosas no quieren perder sus electrones, he pensado en hablar sobre esto porque es un tema muy interesante y existe en un plano universal y bueno, digo universal porque están en las estrellas y es que las estrellas están formadas casi todo de plasma, de hecho es el estado de la materia más común en el universo, el plasma es el estado de la materia más común en el universo, pese a que nosotros en nuestra vida cotidiana, es muy probable que encontremos sólidos, líquidos y gases mucho más que el estado plasma. Ahora, otra cosa que quiero aclarar y eso fue en el vídeo pasado, déjame bajar la pantalla, de la otra cosa que quiero hablar o aclarar es que en el último vídeo hablé sobre la unión de las moléculas del agua, vamos a decir que estamos hablando en el estado sólido y por aquí tengo a un oxígeno, lo voy a poner justo por aquí, y bueno, por acá tengo un hidrógeno, ok, este va a ser mi hidrógeno, por acá tengo a otro hidrógeno, lo voy a poner aquí y bueno, aquí tengo un par de electrones y aquí también tengo un par de electrones, ok, y por otro lado aquí tengo otro hidrógeno, ok, que está pegado a un oxígeno, supongamos aquí, supongamos que aquí tengo otro oxígeno y bueno, voy a suponer entonces que aquí tengo a mi otro hidrógeno, ok, y bueno, por aquí hay otros electrones, voy a poner aquí un oxígeno primero y después aquí otro hidrógeno, ya a mí se me ocurre poner por acá otro hidrógeno y bueno, aquí tengo otros dos pares de electrones y otros dos pares de electrones. Y bueno, es que hablé sobre este concepto y antes hemos hablado muchas veces sobre esto, que este oxígeno, este oxígeno, este, este, comienza a tener una carga parcial negativa, es decir, este oxígeno empieza a atraer a los electrones porque con el hidrógeno prácticamente todos los electrones están moviéndose cerca del oxígeno, lo que da a este oxígeno una carga parcial negativa, esto es porque el oxígeno es mucho más electronegativo. Ahora, por otra parte, el hidrógeno comienza a tener una carga parcial positiva, lo voy a poner así, ok, porque los electrones están moviendo cerca del oxígeno y entonces el hidrógeno termina siendo como ese protón que está flotando por ahí, porque dijimos que la mayoría de los casos ni siquiera tienen neutrones, así que esto tiene una carga ligeramente positiva. Y entonces, bueno, pues este tiene una ligera carga positiva, este también tiene una ligera carga positiva y de hecho, el extremo positivo de la molécula de agua es atraído por el extremo negativo y lo llamé enlaces polares, lo cual muestra que mi memoria de química en preparatoria no es la ideal, realmente debería de haberlo llamado puentes de hidrógeno, este de aquí, este de aquí es un puente de hidrógeno y es por eso que no quería confundirte, es sólo cuestión del nombre que utilicé, sólo quiero aclarar esto porque como se le conoce normalmente es como un puente de hidrógeno, así es como se le conoce en química y bueno, no quiero confundirte. Y bueno, es que este es el enlace que existe entre un átomo de hidrógeno parcialmente positivo y un átomo de oxígeno, vamos a hacerlo otra vez por acá, un átomo de oxígeno que está parcialmente negativo, recuerda que el átomo de hidrógeno es parcialmente positivo porque sus electrones están cerca del oxígeno, recuerda que esto va más o menos así, ok, más o menos me queda algo así y el átomo de oxígeno es parcialmente negativo porque ha robado todos esos electrones del hidrógeno y los puentes de hidrógeno, ah, tenemos uno por ejemplo más o menos aquí, los puentes de hidrógeno tienden a formarse entre el hidrógeno y... bueno, de hecho, entre el hidrógeno y un grupo de átomos muy electronegativos y estos son, y déjame ponerlo con este color, el nitrógeno, el nitrógeno, el flúor, el flúor, ok, y el oxígeno, de hecho, estos son los tres átomos más electronegativos, así que cuando el nitrógeno se une con el hidrógeno, ah, pensemos en NH3 y lo voy a poner con este color, imagínate que aquí tenemos el nitrógeno, ah, por aquí se une con un hidrógeno, ah, por aquí se une con otro hidrógeno, ok, y por acá se va a unir con otro hidrógeno, pasa exactamente lo mismo, es tan electronegativo que se da la misma situación, todos los electrones se mueven cerca del nitrógeno, y entonces por aquí tienes una carga parcialmente negativa, ok, y estos van a tener una carga parcialmente positiva, parcialmente positiva, parcialmente positiva, esto en los extremos del hidrógeno, lo mismo pasa con el flúoruro de hidrógeno, y lo voy a poner por aquí, el HF, el HF en el cual tienes puentes de hidrógeno, pasa exactamente lo mismo, en este caso serían atraídos por parte del flúor, lo que hace que se formen los puentes de hidrógeno, y bueno, sólo quería aclarar eso, en fin, con esto creo que podemos regresar a algunas de las ideas del último video, y de hecho, hacer algunos problemas, así que nos vemos en el siguiente video.